Están como bastante, surgieron bastante en este último tiempo y lo bueno que tiene es que, sí, o sea, conservan las propiedades, son como fáciles de conservar, están buenas para, sobre todo en esta época que no se puede salir mucho, que uno tiene como que estoquearse de alimentos, estoquearse de verduras también está, es importante. Entonces, bueno, es una buena opción. Lo que sí, yo siempre digo que también se puede hacer, uno lo puede hacer en su casa, o sea, sin la necesidad de comprar justamente las verduras congeladas. O sea, están las dos opciones, comprarlas ya congeladas, que facilita todos los pasos previos, o congelarlas también en casa, que es una buena opción como para salir del paso y seguir comiendo saludables, porque muchas veces lo que pasa es esto, que entre que vamos a la verdulería, que procesamos las verduras y todo, a veces terminamos no consumiendo por el tiempo que cada uno dispone. Entonces, ya tenerlas congeladas o congelarlas en casa, la verdad que es una opción que es positiva. En cuanto al proceso de congelado de las verduras, ¿hay algún tips o algo que haga que se logre un mejor resultado, teniendo en cuenta que hay algunas verduras que cuando las congelamos, luego no volvemos a obtener la misma consistencia cuando las queremos consumir? Sí, o sea, todo lo que es fresco siempre es mejor, o sea, siempre es mejor ir a la verdulería y consumirla en el momento o durante los días siguientes. Eso, o sea, hay que aclararlo porque si bien las verduras congeladas conservan los nutrientes, sobre todo vitaminas y minerales, siempre es mejor fresco, como todos los alimentos, como todos los alimentos que uno procesa en la casa. O elabora en la casa, siempre, siempre es la primera opción. Pero como te digo, o sea, si uno por cuestión de tiempo o de practicidad decide consumir verduras congeladas, para hacerlo cada una en su casa y no son las compradas, lo que hay que tener en cuenta es, bueno, antes de congelarlas hay un paso previo que se llama escaldado y que uno, digamos, tiene que lavar bien las verduras, cortarlas y pasarlas por agua hirviendo entre 1 y 3 minutos. Después de esos 3 minutos, enseguida, ponerlas en agua bien fría, secarlas bien, que no tratar de que quede la menor cantidad de húmeda posible, secarlas bien así con un papel de cocina y después, bueno, colocarlas en un envase, que puede ser, por ejemplo, papel film, puede ser un envasado al vacío, si uno tiene la maquinita como para envasar al vacío, que no es muy común, y si no, las bolsitas con cierre hermético, sacarle bien el aire y, bueno, guardarlas en el freezer. Lo que tiene de positivo es que duran mucho congeladas, entonces, bueno, uno cuando tiene tiempo, por ahí a lo mejor el fin de semana se puede dedicar a eso, hace una compra en la verdulería y va haciendo este proceso de escaldado primero, como te digo, o sea, emergirlas en agua hirviendo y después pasarla por agua fría, hace, digamos, que se conserven mejor. No todas las verduras son aptas para congelar, ¿no? Obviamente, por ejemplo, una lechuga no se puede congelar. Vamos a ir a verduras que tienen menos contenido de agua, por ejemplo, una calabaza, una zanahoria, berenjena, se pueden congelar, todo lo que es coles, como brócoli, coliflor, pueden estar sautas también. Son verduras que son aptas para el congelamiento. Y las que se consumen tipo ensalada, no, consumirlas frescas, esas no se pueden congelar. Claro. Cambio, sí, termina, termina, disculpa. No, que está buena esta opción, sobre todo en este tiempo, Rosy, que quizá te digo, o sea, uno no tiene que salir mucho, tiene que hacerse una provista y, bueno, como para que siempre, porque hay que recordar que las verduras tienen que estar presentes todos los días en nuestra alimentación. Entonces, es una forma de incluirlas y, bueno, de ahorrar tiempo también. Exactamente. Te quería consultar ahora a la inversa, el proceso de cocción. Una vez que las tenemos en el freezer, si las tenemos que llevar directamente al sartén, así congeladas, hay un proceso de descongelado previo. ¿Cómo hacer también para que en ese proceso de descongelado tampoco se pierdan nutrientes? Entonces, puedes hacer, mira, bajarlas del freezer a la heladera, ¿sí? O directamente cocinarlas, depende de la preparación que vayas a hacer. Por ejemplo, si tenés chauchas y vos te querés hacer tipo una ensalada fría, las bajas a la heladera hasta que se descongelen. Las tenés que consumir en el mismo día, porque una vez que entran en contacto otra vez, digamos, con el oxígeno, no tienen tanto periodo de aptitud. Entonces, por ejemplo, si vos la querés consumir, como te digo, en una ensalada, o si te querés hacer una ensalada de brócoli fría, del congelador o del freezer, lo bajás a la heladera hasta que se descongela. Si vos lo vas a consumir en una preparación caliente, directamente lo ponés en el sartén o lo ponés en la fuente que vayas a cocinar el resto de la comida. La última, Ceci, quería consultarte. Sabemos que hay gran variedad de marcas que comercializan este tipo de verduras. ¿En qué nos tenemos que fijar en el rótulo del paquete para saber que estamos comprando verdura fresca, que no tiene ningún agregado? Sí, las verduras congeladas, por lo general, no tienen agregados, no tienen conservantes. Te aclaras de que son frescas, de que son sin conservantes, porque directamente se recolectan, se lavan y se van a un proceso de congelado industrial, obviamente, pero por lo general no se le agregan aditivos. Bien. También hay frutas congeladas, no son muchas, son principalmente las frutas rojas, que también, el mismo proceso, o sea, uno las descongela, las deja un ratito en la laberina y ya las puede consumir. También están buenas como una opción, por ejemplo, para incluir en algún licuado, para incluir a la tarde, en la merienda. No son tantas las opciones, pero también se puede optar. Bueno, entonces es una nueva opción para consumir e incorporar cosas sanas a nuestra vida. Sí, es una opción, pero te vuelvo a repetir, siempre uno tiene que optar por lo fresco. En el caso de que no se pueda, o por tiempo, o por comodidad, bueno, está la otra opción también.